La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, aceptó que la detención de migrantes en el albergue instalado en el Estadio Jesús Martínez Palillo no fue la correcta, sin embargo, indicó que los reglamentos se deben de acatar, las formas evidentemente no fueron las correctas, expresó esta mañana en conferencia de prensa e informó que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomará medidas contra los policías que actuaron en la detención. Mundo Ted Cruz quiere dinero del chapó para pagar muro de Trump intolerable. El abuso policial sostuvo que es intolerable el abuso policial como lo marcó ayer la propia SSC y que «tiene que haber una capacitación permanente en la que estamos y se va a incrementar en los próximos días en la Ciudad de México para evitar la violación de los derechos humanos». E.U. Regresa familias de caravanas migrantes a México. E.M. Va un pardo detalló que los migrantes no cumplieron con el reglamento de tal manera que se les pidió salir del albergue, mientras que afuera los vecinos ya habían reportado que este grupo había generado problemas en la zona. Comentó que algunos de los detenidos fueron trasladados al juzgado cívico y otros regresados al campamento, mientras que tres niños de una familia con padres adictos a drogas son atendidos por el sistema para él. Desarrollo Integral de la Familia, DIF, la mandataria capitalina recordó que el reglamento se elaboró junto con las Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto Nacional Migración y distintas organizaciones. CDMX lista para recibir caravana migrante señaló que, por ese albergue instalado en la capital han pasado 7.000 migrantes en el presente periodo y que como «ciudad hospitalaria», se les ha dado alimentación, espacio para descansar, salud, así como actividades culturales y deportivas». Ayer por la noche, el gobierno capitalino emitió un comunicado donde informaba que el apoyo del albergue en el Estadio Jesús Martínez Palillo, se le retiró a un grupo de 20 extranjeros que rechazaron cumplir con las reglas de convivencia pacífica, protección civil, seguridad y no consumo de drogas y alcohol.